Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es viernes 13 de junio, les contamos como siempre la información del día. Arrancamos con estos titulares. El Ayuntamiento cuestiona el Plan de Inclusión Social de la Junta, que destinará un año menos de lo que destinará el Ayuntamiento semanalmente a familias necesitadas. Ayuntamiento de Cádiz y Diputación Provincial liquidan 2013 con superávit sin desatender las prioridades de los ciudadanos. Se estrena la muestra Generales de la Revolución, que nos acerca a los protagonistas de la Revolución Francesa. Incapacidad del Plan de Inclusión Social de la Junta, así lo denuncia la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, después de conocer la cantidad que se destinará a las familias necesitadas de Cádiz, que no alcanza a lo que semanalmente destina el Ayuntamiento a estas cuestiones. El Ayuntamiento dedica cada semana más de 55.000 euros para ayudas a pago de alquileres, hipoteca, luz y agua, mientras que la Junta ha aprobado 42.000 para todo el año. Críticas también al otro apartado del decreto, el referente a las contrataciones. Las ayudas que la Junta destinará a Cádiz para asistir a las familias más necesitadas no cubren ni siquiera lo que cada semana invierte el Ayuntamiento para estos fines. Con esta denuncia, la alcaldesa Teófila Martínez ha querido poner de relieve la incapacidad del Plan de Inclusión Social presentado por el Gobierno andaluz como principal medida para atender esta avalancha de necesidades básicas. Según la regidora, mientras que la Junta prevé conceder solo en la última semana al pago de recibos de luz y agua y ayudas al alquiler, el Ayuntamiento destinó 52.000. O sea, la ciudad de Cádiz, que semanalmente, y son 52 semanas al año, aprobamos ayudas sociales de 50 y 5.000, 60.000 euros nos dan para todo el año 42.000 euros. Y dice que esto es justicia social. Justicia social es que un Ayuntamiento con recursos propios ponga a disposición de las políticas sociales sin tener competencia de ayuda a los alquileres y ayuda a los pagos de luz y el agua 2.700.000 euros en un año. Eso sí que es política social. Eso sí que es justicia social. La alcaldesa ha criticado igualmente el recorte de casi el 30% que la Junta ha dado al otro apartado del decreto sobre las ayudas a la contratación, con la que se estima que solo podrán generar empleos provisionales para unos 160 parados en riesgo de exclusión social. Lo que hace la Junta Andalucía es una broma de mal gusto. Ni tan siquiera le sirve para lavarse su conciencia como partido de izquierdas, que son los dos, porque aquí Izquierda Unida tiene su colaboración necesaria en este escarnio. Están engañando a la gente. Estos no son de izquierda ni son de nada, son unos desaprensivos que, como se lo arreglamos, los ayuntamientos pues venga a presumir. Por todo ha exigido a la Junta que deje de engañar a los ciudadanos y de hablar de justicia social y cumpla, sin embargo, con sus obligaciones con los gaditanos en estas cuestiones de primera necesidad. Precisamente, hablando de responsabilidades y de propaganda, la alcaldesa se ha referido a la visita que la presidenta de la Junta prevé realizar el lunes a los astilleros de la Bahía. Teófila Martínez ha criticado el sorprendente oportunismo de la mandataria andaluza que Rosales Ferpento ha dicho, al pretender atribuirse el mérito del Gobierno y del PP de Cádiz sobre las cargas de trabajo conseguidas para las plantas gaditanas. Ahora, que no venga a hacerse una foto, a unos astilleros donde la mejora de la carga de trabajo es responsabilidad para lo bueno y para lo malo del Gobierno de la Nación. Para responsabilidad. Porque si no se hubiera contratado, habría venido con una pancarta a hacer una manifestación en contra del Gobierno. Por tanto, no es algo que haya dependido de su gestión. Porque entonces se está mintiendo. Más allá de sus reclamaciones en políticas sociales, la regidora ha emplazado a la presidenta regional a que ponga todo su empeño en atender los compromisos con Cádiz en materias que sí son de su competencia. Fíjese qué de tarea tiene. Venir a ver a los trabajadores de Delfi. Venir a decir que pone los 60 millones que tiene que poner la Junta en el consorcio de la Saleta, que ha puesto. Y también a decir que va a comprar los terrenos de Delfi. Y además, si le sobra un minuto, que venga a decirnos que va a poner dinero del plan de vivienda del Estado y de la Junta Andalucía para construir. Y los representantes sindicales de las clínicas Pascual en campaña contra las listas de esperas sanitarias. Según denuncian, esta situación se ha agravado por la reducción del número de pacientes derivados a centros concertados por parte del Servicio Andaluz de Salud. También han expresado su preocupación por la deuda que mantienen en la consejería con la empresa. El Comité de Empresa de los Hospitales Pascual denuncia el incumplimiento reiterado de las listas de espera para asesorar a los usuarios de la sanidad. Según han explicado en rueda de prensa, la Junta está obligada por ley a garantizar la atención por un especialista en un plazo inferior a 60 días. 30 días para pruebas diagnósticas y 4 meses para intervenciones quirúrgicas. Los representantes sindicales de la empresa Pascual ofrecerán asesoramiento jurídico a los usuarios. Según denuncian, la situación de las listas de espera se ha agravado por la reducción del número de pacientes derivados a centros concertados por parte del SAS. Se ven vulnerados los derechos de los usuarios de Andalucía y como eso está afectando gravemente a nuestra estabilidad laboral y se han perdido ya más de 250 puestos de trabajo, vamos a proceder a sacar a la luz todos esos casos en los que se está vulnerando el decreto de plazos de la Junta de Andalucía. Entre los ejemplos expuestos, el caso de la consulta de trauma de la Clínica San Rafael. 800 pacientes entre abril y marzo del año pasado y ninguna actividad en el mismo plazo de este ejercicio. Una denuncia a la que añaden la incertidumbre sobre sus puestos de trabajo. Según critican, la Consejería de Salud no está pagando el concierto sanitario a la empresa Pascual. El empresario no está cobrando, porque como se está sin concierto, el empresario no está cobrando. Por eso estoy diciendo que no se está pagando ningún servicio. Y al respecto, pues claro, ¿qué es lo que pasa? La situación nuestra de los trabajadores ahora mismo, pues estamos un poquito alarmados. Porque, hombre, no somos tontos, entendemos que o sospechamos que tarde o temprano la empresa puede tener un problema de liquidez. Con todo, el Comité de Empresa de las Clínicas Pascual ha expresado su preocupación por la deuda que mantiene la Consejería con la empresa que mantiene el concierto sanitario. Según denuncian, la cuantía supera los 79 millones de euros. Y el Ayuntamiento amplía sus obras de mejoras en las canalizaciones de suministros y saneamientos de la barriada de La Paz, unos trabajos que con un presupuesto superior a los 780.000 euros prevé una renovación importante. Por último, el Ayuntamiento ha acordado resolver el contencioso con la adjudicataria del proyecto Nuevo Pabellón Portillo. El Ayuntamiento amplía sus obras de mejora en las canalizaciones de suministros y saneamientos de la barriada de La Paz. Según ha informado la Comisión de Gobierno local, el nuevo programa de actuaciones en las conducciones de agua de la zona se continuará por los espacios internos, tras haberse realizado ya la modernización en las principales vías paralelas y perpendiculares. Unos trabajos que con un presupuesto superior a los 780.000 euros prevén la renovación de canalizaciones de agua, pluviales y electricidad en dos fases iniciales que se acometerán en el extremo de la avenida Guadalquivir. Porque queremos que sea una obra de calado y definitiva aquí dentro, porque ahí ha habido muchos problemas de las raíces de los árboles, de la rotura de colectores. Esta es una actuación que vamos a hacer con mucho, repito, con mucho cuidado. Por eso hemos querido aprobar el proyecto antes de licitarlo para estar seguros de que lo que vamos a hacer va a tener un magnífico resultado. De otra parte se ha aprobado además continuar el proyecto de las bandas de rodadura por la ronda perimetral del casco antiguo. Una ampliación de casi un kilómetro que durante nueve meses se irá realizando por fases y que mejorará la circulación y disminuirá la contaminación acústica. Por último, el Ayuntamiento ha acordado resolver el contencioso con la adjudicataria del proyecto Nuevo Pabellón Portillo. Una decisión que supondrá abonar 1,2 millones de euros por los trabajos realizados, que se descontarán a la próxima encargada de realizar la construcción y que permitirá agilizar el proceso para su nueva concesión. El Ayuntamiento cierra la liquidación de 2013 con un superávit de 5 millones de euros. Este cierre económico que se ha remitido ya al Ministerio de Hacienda es el resultante de los 23,9 millones de euros positivos a los que se han descontado los 18 correspondientes del plan de pago a proveedores. La alcaldesa se ha felicitado por este balance positivo logrado con una política de austeridad en la que, sin embargo, no se ha escatimado ni en políticas sociales ni en el desarrollo de la ciudad. Y hemos estado dando los servicios, hemos seguido con máxima calidad, hemos estado atendiendo, como han visto ustedes, a todos los problemas sociales y seguimos invirtiendo en la ciudad y poniendo en marcha programas de mejora de la ciudad. En los próximos días se convocará un pleno extraordinario para aprobar esta liquidación de 2013, al igual que ocurrirá con los presupuestos de este ejercicio que hasta ahora estaban prorrogados. Y la Diputación de Cádiz prepara un nuevo plan de inversiones con el remanente de 2013 superior a 6 millones de euros. Según valora el responsable de Hacienda, la Diputación ha cumplido con las obligaciones del techo de gasto y la estabilidad presupuestaria y cuenta con los informes positivos de intervención. La Diputación de Cádiz cierra el ejercicio de 2013 con superávit y una ejecución presupuestaria superior al 82% de los fondos consignados. El responsable de Hacienda de la Corporación Provincial ha presentado los datos de la liquidación del último ejercicio económico, que se trasladarán al próximo pleno para dar cuenta a los diputados. Según valora Juan Antonio Liaño, la Diputación ha cumplido con sus obligaciones del techo de gasto y de estabilidad presupuestaria y cuenta con los informes positivos de intervención. Un superávit de 6.448.000, cumplimos la estabilidad presupuestaria, cumplimos el techo de gasto, destinaremos gran parte a inversiones y por lo tanto creo que ha sido un presupuesto en el que su nivel de ejecución ha sido quizás de los más altos de los últimos años que se han dado en la provincia. La Diputación ha empleado 213 de los 260 millones de euros del capítulo de gastos de 2013, un dato que Liaño defiende como un alto nivel de ejecución. Del remanente de 6 millones y medio se destinará un millón de euros a la amortización de cargas financieras, mientras que el resto financiará un nuevo plan de inversiones para la dinamización de la economía y el empleo de la provincia. Proyectos de inversión en los municipios no sé si serán a través de Diputación o serán los propios municipios los que realicen esas inversiones. O sea, lo que va a haber es un movimiento y una actividad económica en la provincia con esos 6 millones de euros. Ya en 2013 se puso en marcha el llamado Plan Reactiva de Diputación dotado con 3.700.000 euros. Ahora se anuncia este nuevo plan inversor que se dará a conocer próximamente y que tendrá un presupuesto superior a los 5 millones de euros. Y desde Izquierda Unida abogan por una mejor colaboración entre Gobierno y Junta de Andalucía en favor de la industria naval de la Bahía de Cádiz. El parlamentario Ignacio García espera mayores ingresos para Andalucía por parte del Ejecutivo. También se ha referido a los terrenos de Delfi y a la adquisición de una parte de ellos por parte de la empresa ECOGADES. El parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Ignacio García, confía en que la recuperación económica por parte del Gobierno central se traduzca en una mayor cantidad de ingresos para Andalucía en los presupuestos generales del Estado. En este sentido, García espera que los ingresos crezcan en proporción suficiente como para que, además de recuperar, las pagas extras de los funcionarios se retomen otras cuestiones, como por ejemplo la recuperación de la jornada completa del personal sanitario. Y estoy pensando en los efectos que ese recorte temporal de jornada está teniendo en el funcionamiento del sistema sanitario. En otro orden de cosas, Ignacio García ha hablado de los terrenos de Delfi, de la adquisición de una parte de ellos por la empresa ECOGADES. En este sentido, confía que en los plazos previstos se transformen la creación de los 100 puestos de trabajo que se podrían generar. Sin embargo, respecto a la adquisición del resto de naves, García ha apelado a su compra por parte de privados y no de la Junta como se les reclama para evitar su inminente demolición. Insistimos, insistimos en la necesidad de que no se desmantele nada. Por último, ha abogado por la mejor colaboración entre Gobierno y Junta de Andalucía en favor de la industria naval de la Bahía. Y el Partido Popular propone un pacto por los autónomos en la provincia y anuncia una batería de emociones para favorecer a este colectivo. El presidente del Partido Popular en Cádiz, Antonio Sanz, ha destacado que en el pasado mes de mayo se han registrado el mayor aumento de autónomos de la provincia, alcanzando la cifra de 55.000 trabajadores por cuenta propia. El presidente del Partido Popular en Cádiz defiende a los autónomos como una pieza clave de la recuperación económica y propone un pacto al PSOE para la defensa del colectivo. Antonio Sanz ha destacado que en el mes de mayo se ha registrado el mayor aumento de autónomos de la provincia, que alcanza ya la cifra de 55.000 trabajadores por cuenta propia. Unos niveles, según el líder popular de hace cinco años, y que Sanz atribuye a las políticas del Ejecutivo Central de Apoyo al Sector. Creemos que la primera iniciativa tiene que ser recuperar la senda de apoyo a la contratación de autónomos por parte de autónomos, como lo está haciendo el Gobierno de la Nación, con ese incremento de un 22% más que en el 2013 frente al recorte del 47%. Con todo, Sanz ha anunciado una batería de mociones a los ayuntamientos de la provincia, diputación y propuestas al Parlamento para instar a la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, previsto por la Ley Andaluza desde hace dos años. Y nace una nueva asociación de autónomos en Cádiz bajo la denominación de FACAI, o Federación Local de Asociaciones de Comerciantes, Autónomos e Industriales de Cádiz, un colectivo que surge del interés de los empresarios por fomentar el comercio local y luchar contra la competencia desleal. Su presidente es Salvador Muñoz, pretende abarcar a todos los colectivos empresariales ligados a la actividad comercial, desde un prisma integrador. Entre los primeros objetivos, promover un centro comercial abierto para los barrios de La Laguna, Segunda Aguada y Avenida, y ampliar el que ya existe en el casco histórico. Y en San Fernando se aprueba en pleno la modificación de las condiciones del decrédito suscrito para el plan de pago a proveedores, una medida que no va a suponer ningún perjuicio para los contribuyentes. Pleno extraordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de San Fernando y punto en el orden del día en el que se aprobó la modificación de las condiciones del crédito suscrito para el plan de pago a proveedores. De esta forma se aumenta el periodo de carencia de dos a tres años, pero manteniendo el periodo de amortización en diez años. Esta medida no va a suponer ningún perjuicio para los contribuyentes, tal y como confirmó el teniente de alcalde de Hacienda, Manuel Raposo, quien aseguró que ninguna tasa ni impuesto municipal va a experimentar subida alguna, lo que no evitó el debate entre los distintos portavoces. Digo que sería bueno despejar dudas a los ciudadanos diciendo el alcalde en este pleno que lo que se aprobó el día 30, el plan de ajuste 2014-2015, y la que hoy se aprueba en el punto cuarto, que es confirmar el plan de ajuste, no supone ninguna subida de tazas y precios públicos en este periodo de tiempo. Yo abandonaría este pleno si me dicen ustedes qué deuda financiera el alcalde que preside este pleno ha echado sobre las arcas municipales. Lo abandono hoy. No ha echado ninguna deuda financiera. Lo único que hace este alcalde es pagar deudas financieras. Y eso está ahí. Y son anteriores a este mandato, y yo diría que muy anteriores a este mandato. Además, en el orden del día de la sesión también se incluyó la renuncia a su acta de la concejal María Jesús Ortega, adscrita hasta hoy al Grupo Municipal Andalucista. Todo el mundo que se implica y trabaja por la ciudad de San Fernando merece el reconocimiento. Y en el caso de la señora Ortega, pues creo que es oportuno hacer costar al menos el agradecimiento del pleno y de los ciudadanos por ese trabajo y por ese esfuerzo que ha hecho durante este tiempo. Y acto de entrega de la primera edición de los Premios EOLO, con el que se reconoce la difusión de la labor que desempeña el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad de San Fernando. Reconocer la labor de difusión del Centro de Recuperación para Personas con Discapacidad CRMF, inserso de San Fernando. El alcalde José Loaiza ha asistido a la entrega de la primera edición de los Premios EOLO, con los que se quiere mostrar la gratitud a aquellas personas y entidades que han contribuido a promover su conocimiento. Así, numerosas personas con discapacidad han podido acercarse a sus actividades y avanzar en su recuperación y en su autonomía personal. Entre los reconocidos, el doctor Antonio Leal Jiménez, quien desde hace más de tres décadas se dedica a promover la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad. También fue galardonado el servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. El último de los distinguidos ha sido Manuel Atienza, presidente de Aspain de Granada, organización que hace la vida más fácil a las personas con discapacidad. Loaiza ha señalado los esfuerzos que viene realizando la ciudad con el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, en coordinación con el CRMF, por una inversión inicial de 60.000 euros, cuyo proyecto se encuentra en fase de licitación. Y el 22 de junio se celebrará en Cádiz la festividad del Corpus Christi, para la que ya hay cartel anunciador, una obra del pintor Francisco Alonso que reivindica la grandeza de este acontecimiento religioso. Este año los actos en torno al Corpus vendrán cargados de novedades. La festividad del Corpus Christi ya cuenta con su cartel anunciador de este año, que se celebrará el próximo 22 de junio en la ciudad, y cuyo autor es el pintor Francisco Alonso. Se trata como el propio artista reconoce de un cartel un tanto reivindicativo, donde ha querido recuperar la grandeza que tuvo este acontecimiento religioso en su día. Por su parte, el teniente de alcaldesa de fiestas ha explicado las acciones que el ayuntamiento llevará a cabo para engalanar la ciudad. Vicente Sánchez ha destacado el gran esfuerzo realizado por los técnicos municipales para instalar los toldos en San Juan de Dios. Además, Sánchez ha adelantado que como novedad se volverá a contar con la popular alfombra en la plaza, aunque esta vez confeccionada con pétalos de flores. Este año, como digo, en ese esfuerzo de todos, hemos podido conseguir que los jóvenes de las hermandades y cofrades gaditanas puedan elaborar una alfombra, pero esta vez con pétalos de flores. Esperemos que el levante nos respete, porque yo creo que va a quedar muy bonito y le va a dar también esa prestancia que queremos al recorrido procesional. Otra de las novedades es la instalación de lámparas decorativas en la calle Pelota. El reparto de plantas aromáticas suele sorno de la fachada del ayuntamiento con la imagen de los patronos San Servando y San Germán. También se ha adelantado una hora la salida del traslado a la catedral. Celebraremos a las siete la Eucaristía y sobre las ocho menos cuarto, entre las ocho menos cuarto y las ocho, saldrá la Virgen para llegar a la Santa Iglesia Catedral antes de las diez y facilitar así también la presencia luego y la presentación del concierto que a continuación se va a dar. La Virgen participará en la procesión eucarística y a la vuelta en cuanto se dé la bendición con el Señor, pues vuelve otra vez al convento. Un programa de este año cargado de novedades y que contará con distintas actividades que se celebrarán desde el próximo jueves, donde tendrán cabida una cabalgata anunciadora, distintos conciertos o las jornadas de puertas abiertas en la Santa Cueva y la Capilla del Carmen. En cuanto a fútbol, sobra decir que la atención ahora está puesta a los mundiales, que arrancaron ayer, aunque eso no quita que la afición amarilla esté muy pendiente del futuro del club. En el seno de la entidad siguen trabajando lo deportivo y administrativo. También toma ahora protagonismo la preparación del trofeo Carranza. Con el polémico comienzo del Campeonato del Mundo del Fútbol Brasil 2014, la atención de los aficionados futboleros está puesta en Sudamérica, pero los cadistas siguen con la incertidumbre de saber algo del futuro inmediato del conjunto amarillo. Entre las denuncias en el jugado de Synergy y la falta de noticias referente a lo deportivo, los responsables del nuevo proyecto que se inicia con el grupo Locos por el Varón como ejecutores, pretenden realizar todas las gestiones deportivas e institucionales desde el máximo hermetismo posible, para evitar que las gestiones puedan tener injerencias que puedan ocasionar el incremento del precio de los jugadores en las negociaciones que se están llevando a cabo. También se está trabajando en la organización del trofeo Carranza, barajándose la fecha del 8 y 9 de agosto, recuperándose el formato de cuadrangular. Conocemos ahora la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 31 grado de máxima en la capital gaditana y los 20 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables en régimen de brisas en el litoral. La provincia amanecerá con pocos cambios y con intervalos nubosos y brumas matinales en el campo de Gibraltar. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso oscilarán entre los 37 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán flojos variables, con brisas en el litoral y con levante moderado en el estrecho, tendiendo a flojo al final. En Andalucía la situación anticiclónica persistirá en toda la región, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte y del este. Las temperaturas máximas muy altas en puntos del interior fluctuarán entre los 40 grados de máxima en Sevilla y los 15 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán flojos variables en el interior, en régimen de brisas en el litoral Atlántico Norte y con levante moderado en el Mar de Alborán. Para el domingo se mantendrá la estabilidad en la provincia, con intervalos nubosos y nieblas matinales en el estrecho, las temperaturas máximas sin cambios y las mínimas en ligero ascenso, con vientos de componente norte de flojos amoderados en el interior y flojos variables en el litoral, tendiendo a predominar del suroeste de flojos amoderados. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y se estrena en Cádiz la exposición Generales de la Revolución. 31 grabados coloreados de las figuras que marcaron una época se muestran por primera vez al público tras su creación hace más de dos siglos. La muestra descubre además tomos ilustrados de anatomía y arquitectura, láminas y otros grabados de los fondos históricos de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Una exposición única de los protagonistas de un periodo histórico singular. Se estrena en Cádiz la muestra Generales de la Revolución. El aula de Humanismo del Instituto de Academias de Andalucía y la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, con el patrocinio del Corte Inglés, hacen posible que se exhiba una colección insólita de retratos de los protagonistas de la Revolución Francesa. 31 grabados coloreados de las figuras que marcaron una época que se muestran por primera vez al público tras su creación hace más de dos siglos. Ilustraciones a través de las cuales nos podemos acercar a ese periodo de cambios, guerras, encuentros y desencuentros y del que Cádiz también fue protagonista. Había sido difícil organizar un ciclo de conferencias en Cádiz y por eso el aula de Humanismo aceptó inmediatamente la propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz de sustituirlo por la organización de una exposición que es la que ahora vamos a visitar sobre los Generales de la Revolución. que celebramos con una excepcional exposición de grabados en color, la conmemoración de los 175 años de ocupación del edificio de la Plaza de Minas, ocupada por la Academia. Con el propósito de completar esta muestra y potenciar el pensamiento humanista que lo inspira, la exposición descubre además tomos ilustrados de anatomía y arquitectura, láminas, grabados y demás artículos de los fondos históricos de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Hasta el próximo día 28 esta magnífica muestra se puede contemplar en la última planta del Centro Comercial Bahía de Cádiz, desde donde comenzará un recorrido expositivo por otras ciudades. Es todo por hoy, volvemos el lunes, que pasen un buen fin de semana, buenas noches.